infinitos consejos aprende a discutir con tu pareja sin pelear la clave para hablar con tu pareja sin terminar a gritos consiste en una buena comunicación por lo que te damos algunas recomendaciones para no terminar con gritos ninguna relación de pareja es perfecta pues siempre habrá discusiones por ciertas diferencias sin embargo para evitar llegar a las peleas y una posible ruptura una buena comunicación y saber entablar acuerdos para empezar hay que tomar en cuenta que no todas las conversaciones difíciles van a terminar con algo positivo es probable que haya molestias por parte de la pareja pero eso se debe a que la comunicación no fue la mejor y los temas no se abordaron de una mejor manera ante este tipo de situaciones los psicoterapeutas recomiendan iniciar las discusiones con algo positivo y gradualmente introducir las cosas que se buscan de la pareja esto es con el objetivo de dosificar el mensaje pensar antes de hablar de igual forma si estás consciente de que se avecina una discusión por algún problema lo ideal es controlar el estado emocional antes de empezar a hablar ya que el objetivo de todo es sacar algo bueno y no terminar a gritos si consideras que te están ofuscando tus sentimientos y estás a punto de pronunciar palabras que no quieres lo mejor es tomarte un par de minutos y despejar tu mente así podrás comunicarte de manera positiva con tu pareja por complicado que parezca siempre hay que hacer todo lo necesario para que la razón prevalezca por ello es necesario contextualizar la discusión y evitar malentendidos por lo que lo ideal es hablar sin interrupciones un factor fundamental es evitar reclamar sobre cosas del pasado o que ya estaban superadas porque esto hará que la situación se complique y el calor de la discusión aumente y probablemente perder el control quizás seguir las recomendaciones no sea tan fácil pero antes de buscar problemas gratis siempre hay que pensar cómo emitir el mensaje y hacerlo con el objetivo de fortalecer y no debilitar la relación recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y en facebook en infinitos consejos no 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 no